Y como parte de esta muestra de lo que continúa la violencia en Sinaloa, municipios no solo del centro sino también del sur ya están siendo afectados por esta violencia que comenzó el pasado lunes 9 de septiembre. Al menos 80 organizaciones y civiles se manifestaron en una carta, ellos conforman la Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa, que exigió a las autoridades estatales y federales atender la crisis de seguridad que ha afectado a Sinaloa de manera ininterrumpida desde ese lunes 9 de septiembre. En el comunicado señalan, como sociedad, rechazamos rendirnos y tolerar esta realidad. El desplegado está dirigido a autoridades federales como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y autoridades estatales como el gobernador Rubén Rocha Moya. Hacemos un llamado a todas las instituciones y representantes gubernamentales para que en estos momentos de incertidumbre y de vulnerabilidad asuman sus deberes de forma decidida y transparente para el restablecimiento de la seguridad pública. Exigimos también que rindan cuentas sobre cómo están atendiendo la problemática y con qué resultados. Para evitar la desinformación, pidieron a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa que además de difundir un comunicado con el balance diario, informen de cada suceso de manera inmediata por sus plataformas digitales oficiales. También hicieron un llamado a la Secretaría de Educación Pública de Sinaloa, universidades e instituciones educativas públicas y privadas para que difundan ampliamente el plan de proximidad y protocolos de seguridad que están ejecutando en los entornos escolares. En el desplegado se hace un llamado a las y los legisladores para atender a sus representados y no moverse por intereses particulares. Les recordamos que su deber es trabajar por y para la ciudadanía, más allá de sus proyectos políticos, personales y de partido. Es a sus representantes a quienes deben rendir cuentas. Quienes sostentan un cargo de elección popular han estado muy cerca de la ciudadanía para pedir su voto, pero en los peores momentos decidieron ignorarla y abandonarla. Fueron cuestionados también a la Fiscalía General de la República y Fiscalía General del Estado exigieron actuar con transparencia en la investigación de delitos, así como no revictimizar. Exhortamos a las autoridades encargadas de la persecución de delitos a que eviten revictimizar a las personas afectadas directa e indirectamente en estos hechos y que no se oculte información. El posicionamiento firmado por 84 organizaciones y civiles concluye con la frase El silencio no es opción.